Con el propósito de abordar diversos temas de interés común, la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez participó en la última sesión ampliada de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos llevada a cabo este lunes 24. Uno de los temas tratados fue el proyecto de soterramiento de cables de alta tensión bajo la calle Las Higueras en el sector de Población Fernández. Estas obras buscan conectar diversos proyectos de paneles fotovoltaicos con la subestación eléctrica existente en el sector, lo que ha generado gran inquietud en vecinas y vecinos del lugar y en toda la comunidad cauquenina. Respecto de esta materia, la alcaldesa Nery Rodríguez ratificó su compromiso con el cuidado del medioambiente y la defensa de la calidad de vida de todas y todos. Por lo anterior, expresó su total voluntad de reunir y hacer públicos todos los antecedentes respecto del cuestionado proyecto. En sesión de este lunes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que es presidida por Eduardo Vera Torres, se pudo conversar además lo relativo al proyecto de construcción de una sede para la Unión Comunal, punto en el cual la jefa comunal reiteró su total compromiso de elaborar y postular el proyecto para la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Cauquenes. En la instancia, además, participaron la delegación presidencial provincial representada por la jefe de gabinete, Paz Gajardo, y la Ceremi de Bienes Nacionales a través del profesional de esa repartición, José Pérez, quienes abordaron temas de su ámbito de gestión. La alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez agradeció la invitación y reiteró su total compromiso para participar en instancias como esta, que facilitan el diálogo entre la comunidad y sus autoridades. Esta reunión permitió el intercambio de opiniones y la identificación de soluciones en torno a temas de interés para la comunidad de Cauquenina. El encuentro de trabajo se llevó a cabo en uno de los salones de la Iglesia de San Alfonso y contó con la presencia de dirigentes de prácticamente todas las juntas de vecinos ante la comuna, tanto del sector urbano como rural.